El Departamento de Enfermedades Emergentes salió al paso de las afirmaciones hechas por el gobierno de los Estados Unidos. El presidente de ese país, Donald Trump, así como el secretario de Estado, Mike Pompeo, insiste en tener evidencia de que el coronavirus salió de un laboratorio de Wuhan, en China. No obstante, el director ejecutivo de la OMS aseguró que son comentarios especulativos, dijo que Estados Unidos no ha compartido información y pidió a ese país enviar a la OMS las evidencias que tengan al respecto.